Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Una temporada absolutamente exitosa, con valores récord de los últimos 10 años. Así que estamos realmente sumamente satisfechos del trabajo realizado. Hemos cerrado el mes de enero con un 98% de ocupación, febrero con un 95% de ocupación, lo que arroja una ocupación total en todo el verano del 96,5%. Realmente valores históricos que, por supuesto, le hacen muy bien a la provincia. El turismo es una de las principales actividades productivas que genera, además de empleo genuino, mucho dinamismo en las economías regionales. Así que, bueno, felices con este fin de semana largo que corona una temporada de verano realmente espectacular. Más de 900.000 turistas han recorrido todos los destinos de Río Negro y esto ha provocado un impacto económico de alrededor de 23.500 millones de pesos. Así que, un número impactante que nos llena de orgullo porque eso tiene que ver con el trabajo que se viene realizando sostenido en el Ministerio en lo que en materia de promoción se refiere, en materia de obras de infraestructura para mejorar los servicios en los distintos destinos. Por supuesto, un trabajo absolutamente mancounado con los municipios turísticos de toda la provincia y también un trabajo sostenido de articulación con el sector privado. Eso trae estos resultados que, repito, nos llenan de alegría, nos llenan de orgullo y nos animan a seguir trabajando para el futuro. Ahora, con vistas a la Semana Santa que se avecina. Por supuesto, la mirada puesta también en la temporada de invierno con un trabajo que ya estamos realizando para la apertura del mercado internacional. Hay que recuperar el mercado internacional. Es una pata del turismo que nos está faltando, sumamente importante, que genera ingresos de divisas al país. Y bueno, estamos ya trabajando en promoción en distintos destinos de Latinoamérica. Estuvimos también en la Feria Fitur de España en vistas a recuperar este mercado tan importante para nuestra provincia. Estuvimos también en la Feria Fitur de España. Estuvimos también en la Feria Fitur de España.